A aquel momento que más nunca volvió, yo le esperaba para ser feliz, se pasó el tiempo y todo se acabó, si la tristeza se adueña de mí, aquellos sueños felices mi amor, son los recuerdos que me hacen morir, que era tan fuerte la desilusión, y enamorarme no podré sin ti. No sé qué sientes cuando un hombre se muere y tú lo puedes salvar, y es solamente que un mundo de cariño y tú me lo puedes dar, yo no merezco que tu amor me castigue y se aleje de mí, si yo soy bueno buscaré lo más lindo para hacerte feliz. Por Dios quererme.